Hola a todos, bienvenidos a Nutrición con Sabor, donde vamos a aprender a comer sano y delicioso. El día de hoy vamos a hablar de cómo balancear tu platillo. Nos tomamos el tiempo para aprender muchas cosas en la vida, pero descuidamos uno de los aprendizajes más importantes, el de aprender a vivir con salud. Los conocimientos que adquirimos cuando aprendemos a comer duran toda la vida. Y como he mencionado en otros videos, alimentarse correctamente previene muchas enfermedades crónicas. Este video es una guía sencilla para ayudar a todos los que quieran aprender a balancear sus comidas. Vamos a utilizar una herramienta creada por expertos de la Universidad de Harvard para comer balanceado y sanamente. Para balancear tus platillos necesitamos dividir el plato en tres diferentes porciones. La primera vez en frutas y verduras. Deben ocupar medio plato. Busca color, variedad. Recuerda que las papas no están clasificadas como verduras. Los granos enteros deben de corresponder a un cuarto del plato. Los granos deben de estar en su forma integral o completa. Algunos ejemplos son la quinoa, la avena, el arroz salvaje, la cebada, el trigo o productos derivados de estos como la pasta integral. Los granos integrales elevan menos el azúcar en la sangre que el pan blanco, el arroz blanco y otros granos refinados. La proteína debe ocupar un cuarto de plato. Pescado, pollo sin piel, frijoles y nueces son todas diferentes fuentes de proteína. Podemos mezclarlas en ensaladas, con vegetales, en un plato. Hay que limitar la carne roja y evitar alimentos procesados como el tocino o la salchicha. Las grasas deben de ir en moderación. Elige aceites vegetales como oliva, canola, soya, maíz, girasol, cacahuate o grasas como aguacate y aceitunas. Hay que evitar las grasas trans y parcialmente hidrogenadas. Recuerda que bajo en grasa no siempre significa saludable. Y que las grasas juegan un papel importante en nuestro cuerpo, pero son altas en calorías. Por ejemplo, una cucharadita de aceite aporta 44 calorías aproximadamente. Debemos tomar agua, café o té. Y evitar bebidas azucaradas. Limita la leche o productos lácteos enteros y el jugo natural a un vaso al día. Mantente activo. Aunque no es parte de un plato, es parte de una vida balanceada. Recuerda que la actividad física ayuda al control de peso. Lo más importante para comer saludable es enfocarnos en la calidad de la dieta. Esto quiere decir que es más importante el tipo de carbohidrato que la cantidad de carbohidratos. Ya que hay unos más saludables que otros. Un ejemplo muy claro es comparar las frutas, verduras o granos enteros con el pan blanco, azúcar o cereales de caja. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy. Ahora sí, los invito a suscribirse a mi canal y a darle like si les gustó el video.